Hoy no sabes que hacer Y aburrida estas Casas el celular Mándame un whatsapp Enseguida yo voy a hacer Tu sueño realidad Con los reyes de la milonga No tardo en contestar Y siempre de tu estoy Dame la dirección Que soy seguida voy ¿Para qué esperar a la mañana Si el momento es hoy? No quiero aburridos No quiero aburridos ¿Por qué no vas conmigo? ¿Por qué no vas conmigo? No quiero deprimidos ¿Por qué no es lo mío? ¿Por qué no vas conmigo? Dame la dirección Que voy a hacerte el amor Pero sin milonga Pero sin milonga No quiero aburridos No quiero aburridos ¿Por qué no vas conmigo? ¿Por qué no vas conmigo? No quiero deprimidos No quiero deprimidos ¿Por qué no es lo mío? ¿Por qué no es lo mío? Dame la dirección Que voy a hacerte el amor Pero sin milonga Dale alegría en tu vida No quiero aburridos No quiero aburridos ¿Por qué no vas conmigo? ¿Por qué no vas conmigo? No quiero deprimidos No quiero deprimidos ¿Por qué no es lo mío? ¿Por qué no es lo mío? Dame la dirección Que voy a hacerte el amor Dame la dirección Que voy a hacerte el amor Dame la dirección Que voy a hacerte el amor Sin milonga Pero con los reyes Que voy a hacerte el amor ¿Por qué no vas conmigo?